bienvenidos a todos y a todas de nuevo aquí estamos en mi canal este fin de otra pizza nueva que tenemos que he inventado para este fin de pues una pizza tailandesa y que va a llevar esta pizza pues vamos a empezar por la salsa aquí está es una salsa de tomate con un curry rojo el curry rojo es un preparado que tengo en un bote bueno tengo varios que me han traído de tailandia pero estoy terminando uno que tengo de bote así que le he puesto tomate una cucharadita de curry rojo cardamomo jengibre lemongrass leche de coco un poquito de azúcar y un chorrito de vinagre básicamente los principales de la comida tailandesa el ácido el dulce el salado y un poco de picante con que acompañaremos esa salsa pues algo así sencillito tengo unos langostinos salteados con pimienta y luego tengo aquí unos pimientos cebolla y berenjena salteado también va a llevar eso y luego le pondremos unos trocitos de mozzarella fresca que tengo aquí de búfala que compré el otro día que cortaremos unos trocitos y luego se lo pondremos una vez sacada la pizza del horno así que va a ser eso lo que va a llevar la pizza esta pizza tailandesa no sé qué os parecerá pero vamos la salsa está muy buena que le ha probado ya yo creo que va muy bien con los langostinos y el quesito que le voy a poner por encima va a quedar estupenda así que nada más por aquí y ahora nos vemos en cuanto tenga el horno caliente y estiremos la masa hasta ahora me vamos a estirar la pizza hoy tenemos una masa de farina roca la harina que compré por ciento como siempre ya sabemos más o menos cómo cómo tratarla así que a ver qué tal va esperamos así con cuidado la masa bastante pegajosa como se ha dicho pero luego se comporta muy bien estirado la verdad es algo interesante aquí tengo la mezcla hecho la mezcla de harina y se mola esta vez estoy probando a ver cómo quedan las pizzas así que vamos a estirarla aquí como veis se guarda muy bien la forma está esta masa está bastante bien el amasado pues pues bueno pues cuesta pues tan poquito más porque se acaba pegando todo bastante pero estiramos vamos hacia los bordes hacia los bordes vuelta y vamos marcando marcamos el borde he hecho he subido un ranking de las mejores harinas que he ido probando de la mejor a la peor y ahí voy a ir a ir anotando todas para que tengáis ahí bueno pues una una referencia la verdad es que esta harina va muy bien a la hora de estirarse estamos aquí un poco esto listo la salsa os he dicho salsa tailandesa leche de coco curry rojo lemongrass vinagre azúcar tiene un punto dulce un punto picante un punto ácido bueno lo típico si veis está en tailandia sabéis de lo que os hablo o si habéis comido algún plato tailandés es así la comida ahora le ponemos las verduras pimiento cebolla y berenjena luego le pondremos cuando la termine le ponemos un poquito de cilantro también por encima y listo para darle así ese toque ya tailandés venga venga ahora le ponemos los langostinos que he soltado con pimienta y la tenemos la verdad es que ya hasta así no tiene nada más venga voy al horno con ella hasta ahora vamos a ver y ahora vamos a ver y un botón Gracias por ver el video.